La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó adelantar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a partir del 30 de agosto a todas las personas de 30 o más años que cumplen entre 8 y 12 semanas de administrada la primera dosis. Lo anterior aplicará tanto para aquellos vacunados con primera dosis de Pfizer como de AstraZeneca. Para ambos casos, la segunda dosis administrada será de Pfizer. La decisión se toma a solicitud de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes, producto de análisis internos, determinaron que la aceleración en la colocación de segundas dosis proyecta una reducción en mortalidad y hospitalización ante la variante Delta y promueve la reducción en el almacenamiento de dosis que se debe manejar por calendarización de esquemas. En el caso de las personas de 30 años y más que reciban su primera dosis con la vacuna de Pfizer a partir del 30 de agosto, completarán su esquema de vacunación a las 8 semanas. Mientras que quienes se reciban la primera dosis con la vacuna de AstraZeneca a partir de ese día 30 de agosto, independientemente de su edad, continuarán completando su esquema a 12 semanas con AstraZeneca, esto con el fin de conservar altos índices de efectividad de las vacunas. De igual forma, la población menor de 30 años mantiene los esquemas de vacunación de 12 semanas entre dosis para ambas marcas farmacéuticas, quedando a discreción de la Caja disminuir la edad de adelanto del esquema de vacunación de 12 a 8 semanas, como plan de contingencia para evitar la pérdida de dosis y completar la mayor cantidad de esquemas posibles. El personal de la Caja trabaja en la operativa del cambio que empieza a regir el próximo lunes 30 de agosto. Dicha entidad comunicará los detalles de la puesta en marcha para que la población acuda a este importante llamado.